Hola, bienvenidos a nuestra conexión. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a entender qué es el amor y la verdad. Había una vez un gato, muy raro no sé por qué, con la cabeza de trapo y las patas al revés. También sé de una princesa, de nuevas casas perdió, y de historias como esas hoy te las contaré yo. Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez. Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez. Yo sé jugar todos los juegos, lo mismo metido y doblo. Doy batazos y tiro flechas. Yo soy un gran deportista. Fofiño. Yo soy un gran deportista. Y tú no eres mi chiquito para él. Para recibir medallas, no. Fofiño. Hoy los niños no quieren jugar conmigo. Pero, ¿cómo van a jugar? ¿Por qué me regañaste cuando estaba con mis amigos? ¿Por qué dijiste muchas mentiras? ¿Por qué no puedo mentir? Porque la mentira es muy grande y no la puedes sostener. Yo no dije mentiras porque practicar el deporte es fácil y yo lo sé hacer. Sí, la fantasía y los niños juegan y practican muchos deportes. Pero la mentira, Fofiño, da pena y no nos deja aprender. Pues vamos a otra página. Primera página. Cuentan que hace mucho, pero muchos años, el hombre de las cavernas ya hacía deportes. A su manera, claro. Corría, lanzaba para cazar, nadaba y saltaba. Lo que los hombres hacían por necesidad, jamás imaginaron que siglos después se convertiría en entretenimiento, diversión o pasatiempo. Página del calentamiento. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo te sigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Ves que fácil es practicar deporte? Es fácil, Fofiño, si lo ves de tus ojos al salto. De tu carrera a esa meta. De tu sueño a una medalla. Ya verás, Fofiño, lo que es practicar deportes. Página de un juego de equipo. ¿Y ahora qué hago aquí? Eso mismo me pregunto yo. Pero ya sé. Escucha, existen tres tipos de juegos de hockey. Hockey sobre hierba, hockey sobre hielo, hockey sobre patines. Pero ahora, hablemos del hockey sobre hierba o sobre cepo. Que fue el primero en aparecer, ¿verdad? Mira, Fofiño, cuán grande es el terreno. Rectangular. Se parece a un juego de fútbol. Sí, es parecido a un campo de fútbol también. Pero para este juego se necesita un stick. Sí, es ese palo curvado en la punta con el que se controla. Avanza y se golpea la pelota. ¿Tú crees que podemos ir a otra página? ¿Como quién te sientes? ¿Como portero o como la melón? Página de un juego de agua. A todos los niños les gusta la piscina, el agua y nadar. Fofiño, yo siempre quise ser un gran nadador, porque mi papá lo fue. Pero los niños estamos adaptados a este sacrificio. A ver, Fofiño, ¿qué estás haciendo a las 5 de la mañana? Duermo. ¿Y en los días de frío, cómo tú vas a la escuela? Con abrigo. Nosotros a las 5 de la mañana y los días fríos estamos aquí nadando. Es bueno nadar para salvar a la gente. No es solo nadar, sino aprender todos los estilos. Los estilos en la natación son espalda, pecho, mariposa, y libre. Parece fácil porque hay muchos niños nadando. ¿Crees que es fácil, Fofiño? Nadan porque esa es su forma de entrenamiento. Ah, y el niño nadador es Angelo Saiz Vega. Tiene 12 años y de ese tercer grado está en esta escuela de natación. Ha obtenido muchas medallas en eventos provinciales y nacionales, día tras día, e entrena y ama su deporte. Un deporte con Diana y flechas. Cuentan que hace muchos, pero muchos años, antes de nuestra era, iniciaron unas competencias en una región de Grecia llamada Olimpia. También cuentan que se iniciaron esos juegos con deportes tales como el atletismo, la lucha, una variante del boxeo, pancracio y las pruebas de cuadrigas. En esas, Fofiño, hubieras participado tú. Era un cochecito con cuatro caballos. Cuentan también que las modernas Olimpiadas nacieron en 1896 en Atenas con nueve disciplinas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Escucha, el atletismo, el rey de los deportes, el ciclismo, la esgrima, la gimnasia, las pesas, la lucha grecorromana, la natación, el tenis y el tiro con arco. Y cómo logran disparar tanto y con tanta puntería. ¡Ah! Con mucho entrenamiento y años de dedicación y de concentración. Importante, postura, precisión, concentración y puntería. ¿Crees todavía que es fácil practicar deportes? Mejor nos vamos a otro país. No hay ningún deporte donde estés sentado y coja muchas medallas. Aquí no se cansan los pies. No te da frío, no necesitas puntería. Estás sentado, pero... En este deporte se necesita mucho entrenamiento y resistencia. Este es otro deporte de olimpiadas. ¿Tienes miedo, Fofín? ¿Miedo yo? ¿Buscan una camueta ahí? Yo sé que practicar deportes es muy fácil. Fofiño, ¿y sigues pensando que es fácil practicar deportes? Porque te veo. Y me parece que no respiras. El deporte nacional. Yo me quedo en este deporte porque todos los niños sabemos jugarlo. Y también porque da medallas. Hasta este viejo juego americano se gana con mucho esfuerzo y constancia en el entrenamiento. La vida, Fofiño, no se gana en un día. Y el deporte necesita mucha concentración, entrega y sacrificios. Muy buenas tardes, queridos aficionados. Nos encontramos en el estadio Julio Antonio Meya de las Tunas para presenciar dentro de un rato el encuentro entre los equipos de las Tunas y Santiago de Cuba. Ya el equipo de las Tunas sale al terreno y ha empezado a hacer las prácticas de calentamiento. Pero hay un aficionado que se ha colado en el entrenamiento. Ese aficionado, bueno, ese aficionado de Fofiño, parece que se va a preparar para el juego también. Bueno, ahí está realizando los ejercicios como Mario Rutia. Él intenta hacerlo, ¿no? Ahí lo vemos. Cuclilla, flexiones. Y bueno, parece que ha perdido un poco el compás del movimiento. No, 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 pero bueno, para su edad y su tamaño lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, es imposible, es imposible que un deportista logre obtener alto rendimiento si no se prepara conscientemente para la tarea que ha de realizar en ese día. No solamente son los lanzadores, los bateadores, los jugadores de cuadro, ¿eh? Bueno. Osmán, ¿y plástica en el deporte? Bueno, Pipo, para mí, batear es lo más fácil que hay. ¿Ves qué fácil es platicar el deporte? ¿Ves qué fácil es ser pelotero? Y campeón. Ahora yo no puedo, pero cuando yo sea grande, tendré muchas miradas. Fofiño, ¿aún crees que es fácil practicar deportes? ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un gato, muy raro, no sé por qué, con la cabeza de trapo y las patas al revés. También sé de una princesa, de nuevas casas perdió, y de historias como esas hoy te las contaré yo. Lo que se le dé a los niños, los niños darán a la sociedad. Cuentan que en una ciudad, pequeño o grande. Bueno, en una ciudad de peces, frutas y hombres, como todas las ciudades del mundo, vivía un niño al que llamaban Fofiño. Ahí vive. ¿Sabes dónde? Allí. Y tú lo conoces. ¿Y ahora qué te pasa, Fofiño? Debo jugar con mi hermano. Y él ahora quiere merienda. Y solo toma jugo. Y yo no sé hacer un juguito. Si el problema es el jugo, vamos que yo te ayudo. Busca las frutas. ¿Y de qué fruta lo hago? A ver, el problema es la fruta, el jugo o los dos. Vamos, Fofiño, y preguntemos por los caminos. Enséñale a tu hermanito que tienes muchos amigos que te pueden ayudar. ¡Vamos! ¡Frutas! ¿Me ayudarán con el jugo o con las frutas? ¡Un jugo! Si esta fruta es rico y dulce. Si es un jugo, es de mango, de piña, de fruta bomba, de ciruela, de guayaba y... Caña. La caña no es un fruto, Jesús. ¿Qué es un fruto? Jesús y Fofi. Vamos a otra página y después hablamos de eso. ¡Rica piña! Pues empecemos por la reina de las frutas. ¿A dónde le vamos? Vamos a un piñal. Jesús, vamos a un piñal. Yo voy a caer. Él querrá saber por qué reina. Pues porque tiene cuerpo majestuoso, un vestido muy lindo que al principio es verde y al madurarse dorado. Tiene divino olor, rico sabor y muchas vitaminas. Y claro, la corona igual que la de una bella reina. Piña, piña, ¿tú me puedes decir cómo hacer un jugo a mi hermanito? Mientras Fofiño le pregunta a la piña cómo hacer un jugo, el Jesús busca una para su mochila. O mejor, para su jugo. Casi, casi me piso. Jesús, las cosas se piden. Vámonos, Jesús. Eso no se hace. Vengan. ¿Faltan las espinas? Ya nos vamos. De la piña se hace un excelente jugo. A mí me gusta. Él se cogió una piña sin pedirla. La pedí. Fofi, él las pidió. Vamos, Jesús. ¿Por qué se van tan rápido? Invítanos a otra página. Sí, sí. Vamos a otra página. Poquitos cocos. ¿Cómo puedes dar el jugo para mi hermano? Ahora, adivina, divina. ¿Qué debemos enterrar para que pueda crecer? Oye, cocotero, ¿cómo le puedo hacer un jugo a mi hermano? Primero la fruta. Ahora, adivina, divina. ¿Qué debemos enterrar para que pueda crecer? Casi, casi lo tengo. El coco. Jesús, el coco es una fruta pero en pacha. ¿Y el agua del coco en pacha? No. Ahora, adivina, divina. ¿Qué debemos enterrar para que pueda crecer? Esa adivinanza. Es sencilla. La semilla. Amigos, cocotero, ¿qué tienen que ver la semilla, el jugo y las frutas? De la semilla, el naranjo. Del naranjo, el azahar. Del azahar, la naranja. Y otra vez a comenzar. En semilla está naranjo. En naranjo está azahar. En azahar, la naranja. Y naranja, la semilla de sembrar. Amigo naranjo, ¿de qué le puede hacer un jugo a mi hermano? Deja el naranjo que pronto va a frutar. Ah, no le va a nomir. A ningún lado, que pronto tendrá frutos. Amigo naranjo, yo sé que usted me dirá, ¿de qué puede hacer un jugo a mi hermanito? Dígame, por favor. Te lo dirá si le cantas una canción. Canta conmigo. Naranja dulce, naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Si fuera falso mi juramento, por algún tiempo yo te veré. Te querré, Fofiño. Siempre te querré. Y se durmió mi amigo el naranjo. Vámonos eso. El naranjo no te habló porque con tu canción se durmió. Sigo por estos caminos, sin frutas y sin jugo. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Mangos de mamey, bizcochuelos, piñas frescas del caney. Vendo frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? ¿Puedo encontrarla? ¿Usted me podría dar una fruta para hacerle un jugo a mi hermanito? ¿Cuál quieres, mi niño? Escoge una. Dígame usted, yo no sé. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Cosechadas en las lomas del caney. Frutas, frutas, yo vendo frutas. ¿No sabe de frutas o no me quiere dar una? ¿Quién quiere comprarme frutas? Dice Jesús que él va a conseguir frutas. Fofiño y Jesús, antiguamente hombres y mujeres vendían frutas por todas las calles y nos deleitaban con sus hermosos pregones. ¿Frutas o pregón? Nos deleitaban con sus ricas frutas y con el anuncio de lo que vendían. A esto se le llama pregón. Voy a esperar a Jesús aquí. ¿Y por qué piensas tanto, Fofiño? Si mientras tú piensas, tu hermano compra frutas. Esta es la manera que tiene Jesús de decir gracias. Oye, pregón, pero me voy sin frutas. ¡Plátanos! ¿Y a dónde llevas a tu hermano, Fofiño? Yo conozco a un amigo, al que le encantan las frutas. Sí, esta es la más comida de todas las frutas, el plátano. Pero ellos, ellos comen y comen y no te pueden responder. ¡Vámonos, Jesús! Amigo, ¿de qué la grujo, mi hermanito? ¿Sabías que los monos arañas están en extinción? Por eso, Fofiño siempre viene a visitarlos. Mientras Fofiño alimenta a sus amigos, los monos araña, Jesús come plátanos. Jesús, tú no eres el héroe de esta aventura. ¡Mielo, no! ¡Tú viste eso! Vamos a otra página y rápido. ¡Vendo frutas! Ya sé de semillas de la eliminanza y del plegón. Quise hablar con el naranjo, pero se durmió. Quise hablar con el cocotero y con el guayabo. Y nadie me dijo cómo hacerle un jugo a mi hermanito. Ni de qué fruta. Y vuelvo a casa. Es la fruta el alimento vegetal que procede de los árboles y las plantas. Todas tienen rico sabor, buen olor y excelentes propiedades. El mango es bueno para la digestión. El agua de coco es buena para la formación de los huesos y los dientes. La naranja debe comerse bien temprano. Le llaman la fruta del sol. El sol nace en tus tripas. Todas deben comerse bien lavadas. Las frutas frescas son ricas en agua y en vitamina C. El fruto comestible de los árboles y las plantas te hará crecer saludable y fuerte. Porque las frutas tienen muchas vitaminas. ¡Me voy! Y al atardecer, después de tanto y tanto andar y andar, decidió Fofiño regresar a casa. Sin jugos, pero eso con algunas frutas. ¡Shh! ¡Ya me voy! Y no me enseñaron a hacer un jugo. ¡Ja, ja! Hacer un jugo es muy fácil, Fofiño. Se exprime la fruta, se le saca el zumo, un poquito de agua y de azúcar y ¡ya! Y será fácil porque no me lo dijiste temprano. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¿Del cocotero? ¡Del coco! ¿Del naranjo? ¡Naranja! ¿Del guayabo? ¡La guayabo! ¿Del melón? ¡La melona! ¡No, Jesús! ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un gato, muy raro no sé por qué, con la cabeza de trapo y las patas al revés. También sé de una princesa, de nuevas casas perdió, y de historias como esas hoy te las contaré yo. Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez. Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez. Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez. Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez. Los niños tienen que jugar más con herramientas, dibujar, construir. Tienen que sentir más emociones y menos preocupaciones con los problemas de su tiempo. Había una vez un gato, muy raro no sé por qué, con la cabeza de trapo y las patas al revés. También sé de una princesa, de nuevas casas perdió, y de historias como esas hoy te las contaré yo. Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez. Yo jugué que era un gran vaquero. Y yo que era un gran espadachín. El guardia. Chin, chin, chin. Y yo hablaba con una mariposa. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mírala. No la veo. Qué bonita. ¿Dónde estarán los niños? ¡Fofiño! ¡Fofiño! No, han visto a Fofiño. Al parecer no llegué tarde, todavía están aquí, inventándose juegos. Bueno, eso parece. Jessy, tú me dijiste un día que quería ser como tu mamá. Ay, sí, cantar, que me aplaudan y ponerme creyones. Y ya hoy yo no quiero ser más niño, quiero ser un hombre. Oye, si te haces de hombre, te pones un viejito. Nah. ¿A qué te gustaría jugar? A pelota. Bueno, vamos. Página con Jessy. Jessy, si fueras una mujer, ¿cómo serías? La hierba es mujer. También el agua y hasta la nube es hembra. La carretera y la casa y tú. Dime, Jessy, ¿qué más es mujer? Mujer es mi mamá, la sombra y la cortina. También mi gatica, la canción y yo. Vamos, chicos, ya estoy listo para la gran ocasión. Página de la canción. Ir al teatro para ver a nuestra amiga en concierto. Tremenda idea. Estoy orgulloso porque conozco a una chica como Jessy, cantante de un gran teatro. Un día de paseo, una señora rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol, salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero. Él ha atrevido. Si ha sido su sombrero, una multa pagará. Pa' que el otro día sepa su sombrero a dónde va. No quiero más sombrero, ni más farola. Lo que quiero es una manta de cuatro bolas. Jessica fue una gran cantante. Ahora me toca a mí. Oye, ¿y qué vas a jugar? Me tengo que ir rápido para el trabajo que se me va a hacer tarde. Vete tú y nos dejas nosotros bien. Página de José Enrique. Página en el parque. Me gusta levantarme temprano, atender al público, trabajar. Pero me gusta más montarme los aparatos. Correr, correr, correr y jugar. Ser burbujas. Paso. Bueno, bueno, mientras ellos dan vueltas, los voy a ver con mi amigo Ahora me toca a mí, bájame Y ahora me toca a mí Ay, se me explotó Ven que se me explotaron, pobrecitos Mira qué bonito Copiño, ¿a qué tú quieres jugar? Yo quiero ser un gran competidor Bueno, vamos a jugar Y se portan bien Dale Página del ciclista o de Fofiño ¿Saben qué? Yo quiero ser un gran competidor Un gran competidor o un gran deportista Ellos son valientes, ganan siempre, son fuertes y libres Luchan por ganar y sus enemigos son amigos Yo quiero ser un competidor Esta es la Olimpiada del Competidor Aquí lo mismo, ganas, que te caes Pero bueno, dejemos a nuestro narrador deportivo Adelante colega Muy buenos días a todos los aficionados al ciclismo Estamos en la competencia más importante del año Para los ciclistas tuneros Una competencia que va a rankear con vistas a la Copa del Mundo de Ciclismo Bueno, aquí, aquí tienen a los competidores todo fuerza y valor Es una lucha de grande la que veremos aquí hoy Bueno, nadie sabe quién va a llegar primero tampoco Porque quizás todos lleguen último Estoy viendo a nombres de grandes ciclistas Esta es la lucha de los escarabajos con los pati largos El momento más difícil será cuando lleguen a la Loma de la Farola Ahí se decidirá el mejor Porque realmente el que no pueda con su bicicleta al hombro Lo mismo será que corra o que vuela Están en sus marcas ¡Listo! ¡Suena la arrancada! ¡Suena el disparo! ¡Ha comenzado el evento! Y vean este, vean... Pero... ¿Cómo? Este ha preferido correr la distancia a pie Y este... Este es en patines Pero... ¿Y qué le pasa a este? No, 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 parece que no... No, 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 no se decide No se decide arrancar Se ha quedado atrás O bueno, quizás... Bueno, pero miren, miren, miren este modelo Miren este modelo Con qué fuerza va este muchacho El corredor del cohete Va preparado Va a coger gran velocidad Esta es la gran competencia del año Aficionados al ciclismo El escapado El que va a escapado Escapado del pelotón Lo ha dejado bastante atrasado el pelotón Bastante atrasado Al lado de este corredor Este corredor se trata de Fofiño Fofiño va en primer lugar Va luchando por la meta Pero... Pero... Pero bueno Parece que ha tenido problemas Tiene problemas con su máquina Tiene problemas con su implemento Se desciende Desciende, desciende del implemento Va a echarle aire Que se apure Que el pelotón viene pegadito a él Se está apurando Está probando Comprobando Comprobando el aire Vamos a ver si es capaz el pelotón de acercarse Fofiño está preparado Se está listo Le da una vueltecita a la rueda Parece que va a salir Parece que se va a tener la ventaja Con respecto al pelotón Va en primer lugar Va en primer lugar El corredor Fofiño Va a llegar a la meta Va a llegarse Esto está produciéndolo todo El pelotón Trata de forzar al pelotón La marcha para llegar Pero llega en primer lugar Fofiño Campeón de esta etapa Importante de la Copa del Mundo Pero... Pero a dónde va este competidor Es bueno competir y ser ciclista Y solito echar el aire a mi bicicleta Y solo al teatro Entrar a un parqueo Ahí me cansé Yo quiero jugar con mis amigos Montar aparatos Y volver a jugar Ciclista Campeón Y adulto Mañana Y ayer Página de juegos Y por el día Con alegría El sol de oro Vemos salir El nuevo día Con sus colores Es que nos pone El corazón feliz Amiguitos Vamos todos a cantar Porque tenemos El corazón feliz 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 Amiguitos Vamos todos a cantar Porque tenemos El corazón feliz 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 Amiguitos Vamos todos a cantar Porque tenemos El corazón feliz 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 Página de adivinanza Después de tantas carreras Canciones y juegos Les tengo una adivinanza Conocen a una niña Perirroja Pecosa Conversadora Que usa zapatos grandes Y las medias De forma rara No saben No es Jessie Y se llama Pigpa Medias Largas Si quieres disfrutar Con una niña Encuentra cosas Que tiene tanta fuerza Que carga su caballo Que vive sola Y su padre Es el rey De los caníbeles Lee Pigpa Medias Largas Última página Jessie, José Enrique y Fofiño Todo momento es bueno para vivir y disfrutar Pero lo que hoy resulta juego Mañana ya será tu responsabilidad Aprendan a vivir el hoy como niños felices Y hacedores de alegría y de bien Y mañana ya serán adultos Barbudos Corredores Y hasta canción Había una vez un gato Muy raro no sé por qué Con la cabeza de trapo Y las patas al revés También sé de una princesa De nuevas casas perdió Y de historias como esas Hoy te las contaré yo Si quieres que te lo cuente Yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente Te lo cuento otra vez Para viajar lejos No hay mejor nave que un libro Había una vez un gato Muy raro no sé por qué Con la cabeza de trapo Y las patas al revés También sé de una princesa De nuevas casas perdió Y de historias como esas Hoy te las contaré yo Si quieres que te lo cuente Yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente Te lo cuento otra vez Cuentan que en una ciudad De muchos niños, amigos, juegos Y mascotas Vivía un niño al que llamaban Fofiño Que tenía un hermano Al que trataba de Había una vez ¿Te gustó ese cuento? Te cuento otro Este es el cuento De la vaca Victoria ¿Tú has visto la vaca? Pues se acabó la historia Cuentan que hace mucho tiempo Existía un perrito gráfico Con las patas y gomas Cuentan que el cuento se sacó Y este cuento se acabó Fofiño ¿Qué le dices a tu hermano? Nada ¿Y esos cuentos? Unos cuentecitos que yo me sé ¿Desde cuándo tú eres narrador? ¿Cuentero? Desde que me aprendí estos cuentecitos Y se los estoy diciendo a mi hermano Para entretenerlo Pero si ves que no le gustan los cuentos Que tú le haces, Fofiño Hay mil maneras de pasar un buen rato Pero yo probé todas las que sé ¿Quieres que te ayude? Yo soy tu amiga, Fofiño Y te voy a acompañar ¡Vámonos, jefe! Fofiño Los niños necesitan disfrutar De la luz del sol y de la alegría También de los juegos, paseos Y de la fantasía Necesitan compartir con amigos Leer y hasta correr Y cuando se tiene un hermano como tú Todo es más fácil Ya verás Vayamos a la primera página Página en el huerto La naturaleza siempre espera Buenas acciones de los niños Aquí, más que un entretenimiento Aprovechamos bien el tiempo A la naturaleza se le trata con paciencia Aprecio y cariño En este sitio aprendemos a amar el trabajo Y hacer obras duraderas Ahora estamos haciendo algo muy grande Cuidamos a nuestra amiga la tierra Pero... ¿Ya preguntaste qué tipo de planta están cosechando? ¿Cómo se cultiva? ¿Y las propiedades que tiene esa planta? Sí, ya sé Hay que pasar por los sitios Aprendiéndolo todo Conociéndolo todo Preguntándolo Todo, todito Y aquí recogí Quimbombón Quimbombón no Quimbombó, fofiño Pepino Y habichuelita ¿Sabías que estas hortalizas son ricas en vitaminas? Son necesarias para el desarrollo de los huesos ¿Eso te gustó aquí trabajar en el campo? Tuve que llevármelos Pues no querían irse de esta página Ay, Jesús encontró una diversión más Página con bicicletas A los niños les encantan las actividades al aire libre La bicicleta no contamina el aire No hace ruido Nos permite compartir con amigos Es buena forma de hacer ejercicios físicos Y nos ayuda a pasar un buen rato Pero, ¿ya revisaste los frenos? Las gomas y el timón Jesús, ya se la prestaste a tu amigo Me encanta montar bicicletas A mí también Ay, ay, ay No recuerdo cómo pude sacarlos de este sitio Página con amigos Un buen rato de esparcimiento Puede ser visitar a un amigo Pero si están aprietos No demores Una mascota no es un juguete Es un animalito que necesita respeto, cariño y cuidados Esta perra chau chau se llama Yanka Y tiene conjuntivitis Pobrecita ¿Esa enfermedad no es de persona? Sí También tienen los animales conjuntivitis No olvides las veces que estos perros juegan con ustedes Y hacen de sus tardes un rato muy agradable Corre a tu casa y tráele un dulce de regalo Pásale tu mano Y ellos sentirán tu deseo de que mejoren Roco Roco, este perro dálmata y Yanka siempre adornan esta casa y a esta familia Fofiño y Jesús aman los animales ¿Y de qué manera? Ah, agradezcanle a Claudia que jugó con ustedes Página de algo nuevo o algo viejo ¿Quieres fabricarte un teléfono? Sí, para que mis amigos me llamen ¿Qué materiales necesito? Muy fáciles de encontrar Dos recipientes plásticos Dos vasitos de yogur 50 centímetros de hilo o de nylon Buscando un hilito de pescado Ah, debes buscar recipientes limpios Claro, eso lo sé Perfora el fondo de los recipientes Pasa el extremo del hilo por el agujero de cada uno Y anuda el hilo De modo que no se salgan El hilo tiene que estar bien tendido Estirado Para comunicarte Te pones el recipiente en la boca Y tu hermano se lo pone en la oreja Y puedes hablar sin miedo Y además, conservar el primer juguete que fabricas con tus manos ¿Te gustó ese juguete, Jesús? Sí Es el primer juguete que me hago ¡Jesús! 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 Pues cuando te cuelgan el teléfono Nada se puede hacer, Fofiño ¡Domingo! ¡Domingo! Página en el museo Cuántos años y cuánta historia atesora este sitio En los museos se exponen obras de arte Colecciones, restos de animales Piezas de gran valor histórico y cultural Diversos objetos que se guardan por su belleza o interés para el hombre En este lugar cuidan, conservan, estudian Exponen piezas que conforman la memoria de la ciudad Del país, del mundo En los museos aprendemos mucho Y nos divertimos también Bien, este es el museo de nuestra ciudad Museo Mayor General Vicente García Aquí quedaron fascinados con las aves, con esta exposición de relojes y con la sala de arte decorativo Pero bien aprendieron que en un museo se mira y no se toca y se hace mucho silencio Página muy entretenimiento Página muy entretenida ¿Estás helado? Estamos vencidos Porque no se Les presento a mi amigo Osmani Maceo Tiene 22 años, graduado de la Escuela Nacional de Circo Y es malabarista ¿Qué? ¿Un malabarista? Malabarista Así se le llama a la persona que domina el arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez Volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire todos juntos Sin dejar que se caigan al suelo ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¿Existe una escuela donde yo pueda aprender malabar? Sí, en la Escuela Nacional de Circo en La Habana Esta escuela es la única de Latinoamérica Pero para graduarse a esta escuela hay que estudiar mucho y ensayar bastante Yo soy malabarista, cursé los cuatro años aquí Y bueno, ya estoy aquí de malabarista en mi tierra, las Tuna ¿Quieren aprender a hacer malabar? Sí ¿Algo facilito? Facilito Sí, pelota Mira bien Sí ¿Qué es facilito? Última página Había una vez un pedazo de madera No era un pedazo de madera de lujo, sino leña común y corriente De esas que se echan en el invierno en las estufas y chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones Leer, correr, ir al cine, oír música, ir de campismo, ir a la playa, jugar a los carritos, a la pelota, recortar, colorear, armar rompecabezas, jugar ajedrez Son pocas las horas y muy pocos los días si quieres encontrar formas de entretenimiento Los niños tienen que usar su imaginación y fantasía y así en cualquier sitio podrán encontrar un pasatiempo Página del fin Página del fin Página del fin Página del fin Fofiño, los cuentos, después, ahora, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un gato, muy raro no sé por qué Con la cabeza de trapo y las patas al revés También sé de una princesa, de nuevas casas perdió Y de historias como esas hoy te las contaré yo Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente, yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez Yo les enseñaría a los niños a ser buenos A descubrir esa felicidad que tienen tan cerca aunque no lo sepan A ser libres, a vivir esa libertad que está en las aves y en el viento Había una vez un gato, muy raro no sé por qué Con la cabeza de trapo y las patas al revés También sé de una princesa, de nuevas casas perdió Y de historias como esas hoy te las contaré yo Si quieres que te lo cuente, te lo cuento otra vez Había una vez una casita en las Tunas donde vivían mamá, papá, nene y el que duerme es Fofiño Tengo que decirle a Fofiño que la ciudad cumple 210 años de fundada Para celebrar este cumpleaños solo hace falta manos y buena voluntad Celebrar un cumpleaños, hoy es mi cumpleaños Espera, 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 yo creo que dijeron otra cosa Celebrar un cumpleaños, será el de mi hermano Ellos no tienen tiempo ¿Y qué hacer? Bonita acción del niño Fofiño Necesita una bonita acción de un niño como Fofiño Por si acaso, yo voy tras él Página de la invitación Hoy te invito a organizar una fiesta bonita Papel con pegolín, colores con olores Amor en la invitación Fofiño, lo primero para una fiesta son las invitaciones, después los juegos, las canciones No puedo olvidar globos y fotos, este será un para siempre Fofiño, un para siempre o un cumpleaños Jessy, ven a mi casa, que es el cumpleaños Firma Fofiño José, te espero Solo hace falta eso, amor en la invitación Ya terminé esta portal y esta página también Página del amigo nuevo Bueno Fofiño, para el cumpleaños que tú quieras hacer Yo te traigo una pasta de bocadito para ayudarte en tu cumpleaños ¿Y qué necesitas? Necesito salsa, mayonesa, un cubierto y una cuchara Siempre tengo que buscar a alguien que me ayude Fofiño, eso es normal en los niños Silencio Bueno Fofiño, ahora vamos a pasar a la aboración del queso, a molerlo y luego vamos a moler la jamonada ¿Y ahora qué haces? Busca un amigo, lo mido y aprendo ¿Y por qué no vamos a cocinar? Bueno, porque tú no tienes un par de cocineros porque a mí y mi papá me enseñan varias cosas de cocina Y aquí ahora vemos ya el queso molido Este es Dayan Álvarez Pérez Es un niño que desde sus 5 años prepara platos y es un excelente cocinero Ama el arte culinario y tiene 11 años Por cada cosa que no sepas, busca una solución o respuesta Cada vez que aprendas, vuelve a preguntar Batirlo con la salsa mayonesa y el queso Ya aquí tenemos la jamonada molida Para esta pasta de bocadito no se le quiere echarle azúcar Ahora procedemos a ligar el queso molido y la jamonada Ya que tenemos esas dos cosas preparadas Echamos dos cucharadas de salsa mayonesa Oye, este cocinarito es un poco difícil Ya ahí tenemos, ya listo para la preparación de batir de esas tres cosas Revuelve, revuelve, revuelve Bate, 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 bate Voy a botar a tu pan para que desjustes la pasta de bocadito que yo te elabore Lista la pasta para el cumpleaños Y que está la pasta de bocadito para tu cumpleaños Está bueno Lo que te haga gustar y cuando necesites que te haga otra pasta Tú me buscas que yo te ayudaré para tu cumpleaños Página de los amigos Fofiño, recibí tu invitación y aquí están mis globos Y aquí están mis globos Y aquí estoy yo para tirarle fotos a todo el mundo Fofiño, él sabrá tirar fotos Porque estas me parece... Ahora sí Un buen entretenimiento Bueno, aquí yo tengo tres globos para usted Una mala suya, Jessica Uno para ti, uno para ti y uno para mí ¿Enfla? Sí ¿Enfla? Sí Vamos ¿Cómo que es muy enfla, él? ¿Qué? ¿Ya que es más enfla, Él? Fofiño Y esta historia sigue por un camino empedrado y lleno de pinos. Esto es un cumpleaños al aire libre. Tenemos que ir por otro globo, pero ¿qué falta? Lo más importante es armar el lugar con esto. Tírale fotos a todo lo que veas. Es la foto el ratico de recuerdo que duerme a nuestro lado. Es el ayer que se hace ahora. La vida en pedacito de papel de colores. Página hecha juegos. Todo listo para una fiesta del cumpleaños. Fofi, la esencia del cumpleaños está en divertirse con amigos que vienen a felicitarte y a desearte alegría y amor. Hola, mi nombre es Puchunga y en un cumpleaños no puede faltar ni un juego ni una canción. Y yo he venido a jugar con ustedes ya. Pero no hace falta un payaso. En un cumpleaños cualquiera puede hacer un juego. Por ejemplo, tú, mira, tengo una naricita. Te la pongo... Uy, al revés. Y ya es su payasito. Aquí, una foto. Y ahora, sí estamos listos para jugar. ¡Vamos, corremos! Fíjense bien, pónganse aquí. Tú aquí, Jessica. Ahí, ahí. Fíjense bien. Tienen que hacer y decir todo lo que haga Puchunga. Si yo digo, manos delante, ustedes a sí mismo. Vamos al juego. Manos delante. Manos delante. Dedo en los hombros. Dedos en los hombros. Y chiquichachá, chiquichá, chiquichá, chachá, chacha. Manos delante. Manos delante. Dedo en los hombros. Dedo en los hombros. Manos colgantes. Manos colgantes. Pierna gambada. Y chiquichá, chiquichá. ¡Chiquichá, chiquichá, chiquichá! ¡Ten aplausos! Vamos a picar el cake ¡Qué rico! Estás invitada ¡Vamos! ¡Felicidades! Cofiño, espera ¿A quién le vas a cantar? Si aún no sabes que el cumpleaños es de la ciudad Entonces el cumpleaños es para la ciudad Le cantamos Felicidades a la ciudad Y le vamos a tirar foto Pues claro Felicidades, ciudad, es tu día Que lo pases con mucha alegría Muchos años de paz y armonía ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Vamos a picar el cake? Pues vamos Mis ideas hicieron realidad Invité a mis amigos Tuve globos Un lindo cake Y muchas fotos Fofiño, ¿sabes en qué fecha fue fundada tu ciudad? Un día de septiembre El 30 de septiembre de 1796 Te lo repito El 30 de septiembre de 1796 Página de las fotos a mi ciudad Y aquella ciudad se pintó de color Y los niños le celebraron su cumpleaños Según el poeta, esta ciudad quiso tener un nombre ¿Y quién te dice que encontró, en vez de nombre, cumpleaños? Miren a Jessica Cerca del museo Mira, estas son unas columnas ¿Quieres que te lo cuente otra vez? La Casa de la Cultura El museo Mira, una más de cuna Este es un sitio de terza Ese soy yo ¡Y que hay! ¡Ay, Jessica! ¡Y que hay! Dime, ¿quieres que te lo cuente otra vez? ¡Ay, Jessica! ¡Ay, Jessica! Había una vez un gato Muy raro, no sé por qué Con la cabeza de trapo Y las patas al revés También sé de una princesa Que en el vaso se perdió Y de historias como esas Hoy te las contaré yo Si quieres que te lo cuente Yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente Te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente Yo te lo cuento otra vez Si quieres que te lo cuente Te lo cuento otra vez Los espero la próxima semana Para seguir descubriendo El tesoro audiovisual De Tunas Visión Sean puntuales ¡Ay, Danke! ¡Ay, Jessica! ¡Ay, Jessica! ¡Ay, Jessica! Gracias por ver el video.